Música Sin duda, la UTPL es la universidad posiblemente más prometedora del Ecuador. Porque quizás es la única universidad que ahora mismo es capaz de ofrecer una educación de calidad, pero al mismo tiempo manteniéndose como una universidad accesible. Yo me siento orgullosa de estar estudiando la UTPL, porque gracias a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estos cuatro años y medio, me siento segura de enfrentar un mundo laboral para ver cómo puedo yo retribuir a la sociedad y cómo yo puedo aportar a generar grandes cambios. Hay proyectos de vinculación, hay proyectos investigativos, donde el estudiante puede incorporarse a estos proyectos mediante las gestiones productivas, mediante el desarrollo de tesis e inclusive a través de las becas BRU que ofrecen al estudiante esta oportunidad de vincularse aún más. Cuando yo inicié ese intercambio, tenía en la mente una frase de John Luke que decía que el conocimiento de nadie puede más que la experiencia propia. Y creo que eso fue lo que me brindó la UTPL, conocer más, pero no solamente por los conocimientos, sino por la sociedad y lo que yo experimento día a día. Estudiar en la UTPL va un poquito más allá, porque por sus programas, por sus enseñanzas, por los docentes. Y esto es lo que te permite desarrollarte a ti como ser humano y como profesional en formación. No solo aprendemos, sino que pensamos y opinamos sobre esos aprendizajes y podemos tener una retroalimentación de eso. La universidad no solamente es un espacio donde se transmite conocimiento, sino en la universidad se genera ese conocimiento. La universidad ha venido desarrollando continuamente un proceso de formación en sus docentes. Creo que ser un docente de la UTPL significa buscar ser más. Siendo la universidad más grande en educación a distancia, con mayor número de publicaciones durante algunos años ya, te hace pensar que el modelo no solamente es científico o técnico, sino también humano. Tenemos que ver a todo el mundo como hijo de Dios, tratarlo como tal. Este es ya mi compañero, yo lo tengo que preparar para que sea tan bueno o más que yo. Queremos que todos tengan por lo menos una experiencia de generosidad, una experiencia de responsabilidad y que sepan que si pueden hacer las cosas mejor, tienen que hacerlo. El privilegio de haber estudiado en una universidad católica, con mucho respaldo, se nos han abierto muchas puertas en otras industrias. La calidad de profesionales que existen en la universidad técnica nos han creado una ética profesional. Se cuenta con unos laboratorios muy interesantes en la universidad técnica, lo mismo que las plantas donde procesamos y podemos hacer prácticas. La universidad brinda un apoyo muy importante a los emprendimientos ahora mismo a través de varias iniciativas. Quizás la más importante es nuestro centro de emprendimiento. Este centro acoge a emprendedores que tienen ideas innovadoras para que ellos puedan desarrollar sus ideas y llegar con productos al mercado nacional e internacional. Mi proyecto se llama Mano Esperanza, son prótesis robóticas de bajo costo. La UTPL es el lugar propicio para empezar con este tipo de proyectos, ya que no solo nos forma en la parte académica, sino que nos da ese impulso en la parte de emprendimiento para crear nuestras propias empresas y generar nuestro propio empleo. Si hubiera estudiado en otra universidad, el proyecto Mano Esperanza no hubiera salido adelante. Ser parte de la familia UTPL es tener una acción directa en pro del mejoramiento de la calidad de educación superior a nivel nacional e internacional. La UTPL ha apoyado mucho en mi desarrollo personal y profesional. Siempre ha estado dándome la oportunidad de capacitarme constantemente. Hemos desarrollado un marco de trabajo desde hace algunos años orientado por servicios, procesos e indicadores que nos permitan evaluar y hacer un seguimiento de la satisfacción de los estudiantes. Y en función a esos resultados, incorporar mecanismos de mejora, automatización de servicios y mirar qué otras estrategias nos van a permitir llegar hacia ellos, de tal forma que ellos puedan dedicarse a lo suyo, que es estudiar. Somos pioneros educando a distancia y al mismo tiempo tenemos regados nuestros estudiantes por todo el país. Me permitió acceder a la educación superior, seguir la carrera que a mí tanto me gustaba. Yo me siento realizada. Nunca he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de dejar la tierra en que nací, pero tampoco me he desprendido de la oportunidad de alcanzar mi sueño, de conseguir mi título, de poderle decir a mi hijo, a mi esposo y a mi familia que sí es posible trabajar y al mismo tiempo estudiar. La UTPL desde hace tres ciclos, con la matrícula, entrega a sus estudiantes una tablet cargada con todos los materiales digitales. Es decir, que no tenga ninguna limitación para que pueda acceder a todas las herramientas que la universidad va implementando en esta modalidad de estudios. Que nadie que quiera estudiar se vea privado por cualquier condición, sino que la educación a distancia pueda llegar a ellos con calidad, con pertinencia y puedan lograr esas aspiraciones que ellos tienen. La Universidad de 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 la Y el bien, la calidad de vida, está precisamente en los núcleos pequeños, que tienen que tener una buena economía, unos buenos servicios y tiene que tener también una buena educación para sus hijos, una forma digna y además de alto nivel de ganarse la vida. Cada día tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que hacerlo de la mejor manera que seamos capaces. Gracias. La clase de hoy es en el sentido de dar una jornada de orientación para que ustedes un poquito vayan conociendo algunos temas que son importantes en su carrera. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de la carrera de administración pública? Bueno, nosotros buscamos formar profesionales integrales, con valores, principios y éticos para desenvolverse en el sector público con la finalidad de contribuir al desarrollo del país, planteando soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía, pero que pueden ser resueltos desde el sector público. Entonces, la idea es que ustedes estudien una carrera que a futuro les permita resolver los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía desde el sector público. En este primer ciclo en el que ustedes están matriculados, la universidad les ha ofertado un escenario de matrícula, que es el escenario que nosotros recomendamos que ustedes tomen como asignaturas para posterior poder continuar con el estudio de la malla completa. En este primer ciclo, aseguro y asumo que todos ustedes están matriculados en las asignaturas que vemos en este momento en la pantalla, tenemos cinco materias principales. Las materias de primer ciclo son parte de la formación básica de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con las materias de primer ciclo? Es proporcionarles a ustedes fundamentos teóricos para su formación profesional. Y por ende, estas materias son trascendentales en la formación de toda la carrera. Por ejemplo, la materia de introducción a la economía que ustedes la están cursando hoy en día, sirve para que tengan ustedes las bases conceptuales de la economía, para posterior poder entender la microeconomía, la macroeconomía, las finanzas públicas, la economía pública y otras materias que son transversales a la economía. Tenemos también la materia que es fundamentos matemáticos. Esta es una materia transversal hacia casi todas las materias de la carrera. Principalmente empata con lo que es contabilidad gubernamental, teoría gubernamental, estadística básica y técnicas de inferencia estadística. Porque fundamentos matemáticos nos da las bases para poder comprender estas asignaturas. Luego, ahora en primer ciclo, ustedes también tienen dos asignaturas que son claves. Teoría administrativa e introducción a la administración pública. La teoría administrativa les va a dar el conocimiento general de la administración e introducción a la administración pública ya los va a introducir a ustedes en el conocimiento de la administración, pero aplicada en el sector público. Adicional a estas cuatro materias, también tenemos humanismo, universidad y cultura, que es parte de las materias de formación de contextos y saberes que ustedes también necesitan para su formación profesional. Esto es en cuanto a las materias de primer ciclo, que espero que todos ahora la estén cursando. Y si tienen algún inconveniente, recuerden que están sus tutores de cada asignatura o nosotros como equipo de calidad también para atender sus requerimientos. A continuación, Jimena nos va a explicar el perfil de egreso de la carrera. Sobre el perfil de egreso de la carrera de administración pública de la UTPL, podemos mencionar que el administrador público es un profesional capaz de aplicar los fundamentos teóricos y técnicos de las ciencias económicas, políticas, jurídicas y de derecho. Esto en pro de los intereses colectivos. La finalidad de un administrador público es participar en las instituciones gubernamentales de manera eficiente, equitativa e inclusiva. Así también, su formación está orientada a respetar y considerar las reglas y los procesos administrativos que regulan el accionario de un funcionario público. En la planificación del desarrollo territorial, un administrador público graduado en la Universidad Técnica Particular de Roja deberá considerar y respetar los saberes y derechos del territorio que está analizando. Finalmente, su capacidad como analista crítico le permite al administrador público comprender la realidad social para en base a ello plantear y evaluar políticas públicas en pro del bienestar de la colectividad. El profesional en esta rama posee la capacidad para desempeñarse en todas las áreas del ámbito público y privado a nivel local, nacional e internacional. Esto siempre respetando las necesidades de cada territorio en pro del manejo eficiente de los recursos públicos. A continuación, Mario nos hablará un poco sobre el campo ocupacional del administrador público. Estimados estudiantes, bueno, nuevamente me sumo a las palabras de Jimena un poco para explicarles en cuál va a ser el ámbito, el campo en donde ustedes como profesionales ya se pueden desempeñar. Primero, antes que todo, la carrera está enfocada al sector público. Por ende, el sector público va a ser en donde ustedes tendrán la capacidad para poder demostrar todas esas habilidades desarrolladas y todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro años de la carrera. Concretamente, el sector público, ustedes podrán desempeñarse dentro de los organismos independientes de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral de transparencia y control social. Asimismo, todas aquellas entidades que integran un régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creadas por la Constitución y por la ley para la prestación de servicios públicos y, cómo no, como consultor o asesor en temas relacionados al sector público. Como ustedes pueden darse cuenta, ustedes forman parte clave del desarrollo del sector público ecuatoriano. Asimismo, que este sea un sector público eficiente, organizado y transparente. Por ende, el futuro del sector público del Ecuador esté en sus manos. Perfecto, Mario. Gracias, Jimena. Ahora les acompañamos, les invitamos a que vean ustedes un video testimonial, un estudiante de nuestra carrera. Hola, soy Gladys Mariela Mendoza Morales, pero me puedes decir Mario. Nací en San Miguel de los Bancos, viví 16 años en España y al regresar decidí hacer algo por mí y por mi país. La UTPL no solo es mi universidad. Es un aliado estratégico porque cree en lo que yo soy y cada objetivo en mi vida ha estado alineado al servicio de la sociedad. Estudio Administración en Gestión Pública y gracias a la carrera estoy adquiriendo estrategias para potenciar a San Miguel de los Bancos como un cantón turístico y responsable con el medio ambiente. Y sí, estudio mientras trabajo. Les dije que la UTPL es un gran aliado. Bueno, luego de haber visto este video, yo creo que hemos hecho ya una explicación clara en cuanto a lo que es el primer ciclo de la carrera de Administración Pública, el perfil de egreso y el campo ocupacional. Esperamos que haya sido clara la explicación y recuerden que estamos siempre atentos a cualquier duda que ustedes puedan tener. No se olviden que siempre están los tutores de las asignaturas para que respondan sus dudas académicas en cuanto a las materias que ustedes cursan, pero también estamos nosotros como equipo de calidad de la carrera para atender cualquier consulta o requerimiento que tenga en cuanto a temas académicos. Nada más que decirles que cualquier duda que tengan siempre utilicen los canales oficiales de la universidad. Tenemos el call center, están los teléfonos de cada uno de los docentes. Además tenemos todo el entorno virtual de aprendizaje en donde ustedes pueden hacer las consultas que necesiten. Y además está el balcón de servicio de la universidad. Es eso, espero que les vaya muy bien este ciclo y les deseamos éxitos en toda la formación en la carrera de Administración Pública. Muchas gracias.